Tiene su impacto en la canasta familiar, en ciertos productos específicamente. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Leila Jiménez, que está trabajando desde el mercado de abasto. Leila, contanos buenas tardes. Gracias Amalia, buenas tardes. Y de hecho que ya aquí los vendedores nos están comentando también que varios productos, varias hortalizas, verduras, también han sufrido el aumento de precios debido a la falta de lluvia, debido a la sequía y debido al estado en el que se encuentra el suelo y la poca fertilidad, precisamente, justamente debido a la falta de agua. Vamos a conversar nuevamente aquí con el señor, quien es el que nos estaba comentando también la problemática en lo que tiene que ver con la mandioca que ya estábamos escuchando y las demás verduras también. Señor, mientras trabajas también queremos escuchar un poco cuál es tu posición en el día a día que están pasando ustedes acá y la verdad que como ahora subió mucho los precios y la gente no quiere pagar, todas las cosas son caros, no hay nada barato, sea ya papa, cebolla, tomate, eso no había locote, todas las cosas son caras. Me decís que la mandioca es una de las principales afectadas. Sí, la mandioca, porque no llueve más, uno te dijo hace rato, y la tierra está muy dura y no se puede acabar, entonces nosotros estamos comprándolo de allá, o sea, acá estamos pagando 150 mil la bolsa y tiene 50 kilos libres. Y el problema es, además del precio, la calidad también. La calidad es horrible, horrible, prácticamente no nos sirve la mercadería que nos están mandando la gente del interior, vamos a decirle, no son buena calidad, feísimos son los productos de ellos, horrible. ¿Y los verdes? Los verdes sí están lindos, porque eso estamos comprando prácticamente de lugares como J-U-T-Saldívar o Itá, traen bien frescos los. Pero me decías que la lechuga también es suyo. No, y la lechuga está carísima. Estamos pagando 25 mil la docena, y estamos vendiendo 30 mil la docena. Así que no hay nada barato, todos son caros. Dale, señorita. El señor entonces comentando un poquitito, y de esta manera vamos recorriendo, de hecho que cuando uno va, por ejemplo, a los comedores, también a Malia y compañeros, los propios propietarios dicen que la mandioca está muy cara, que la calidad es bastante fea, que toma mucho tiempo para cocinar, por ejemplo, y eso, por supuesto, aumenta también en el consumo del gas, que es otra situación, otro problema que se suma nuevamente. También tenemos acá lo que tiene que ver con las papas, la cebolla, el locote, por ejemplo, que también sufrieron aumentos, no así al parecer en las frutas, porque según nos estaban mencionando, esto por el momento se está manteniendo y se está haciendo sostenible todavía, doña. Comentanos un poquitito acá, que está en un precio en una mesa de tu verdura. O sea, fruta, todo precio especial, ¿qué tenemos acá? Pelones de urano a 15.000 el kilo está, melones brasileros está a 10.000, aproximadamente a 10.000, a 15.000 cotarias, pero el precio normal 10.000 guaraní. ¿Cómo están en 500? Y todo es bien, no hay que quejarnos, gracias a Dios vendemos alguito. ¿Y después qué tenemos acá otros? ¿Van a partir de 1.000 la unidad? Tenemos de 1.500 y de 2.500 los tamaños varían. ¿Usted es lo que dice la gente, viene de repente, ve los precios? ¿Y les gusta alguna? Porque hay precio especial. ¿Usted puede hacer también precio especial? Sí, así mismo. ¿Por pombo? Sí, sí, así mismo. ¿No están sufriendo todavía ustedes así aumentos importantes en lo que tiene que ver con las frutas? No, no. Alguna cosita sí, pero alguna cosa está muy bien el precio. ¿Su nombre? Liliana González. Liliana, muchas gracias. Ahí está entonces también alguno de los testimonios de los vendedores acá. Me voy a acercar al señor para saber un poco el tema también del zapallito, por ejemplo, ¿qué tal señor? Bueno, no quiere conversar el señor. Pero bueno, es la situación que se está dando aquí en el mercado de abasto también, Amalia y compañeros, precios algunos que van en aumento, otros que se mantienen, pero que de repente la gente busca opciones en diferentes puntos. Qué interesante aprender y conocer un poquitito más acerca también del cultivo para entender, hay veces cuando nos suben el precio y muchas veces desconocemos el por qué, sobre todo lo que nos decía también acerca de la mandioca. Leila, gracias. Gracias por este contacto. Hablamos ahora del calor intenso que está atravesando nuestro país. Gracias. Gracias.